hola youtube estamos a empezar a punto de empezar un juego nuevo un juego español que se llama The Red String Club y la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo así que vamos a ver de qué va sé que va de un bar o algo así pero no tengo muy claro qué pasa allí o de qué tipo de género es por lo que vemos en la pantalla es está pixelado y eso son juegos que me molan así que vamos a darle venga dale para no hostia que se está un tío se está tirando en qué momento quedo sellado mi destino aunque nunca espero una muerte tan épica hombre tirarse ahí de un rascacielos siempre se pio aunque triste también tampoco voy a quejarme pero no van me estás escuchando de red string club madre he ido no van me estás escuchando no es necesario que parezca a tres fases a ver si te escucha como no voy a escuchar soy caballero o qué pena estaba ligando con una chica y la chica parece que era una policía no no le van los tíos conseguí escapar jacando el coche cada patrulla que tío macho si sigues colaborando con estos granujas de próxima acabarás muerto o algo peor no son unos terroristas supongo no vivimos en una ciudad regida por las corporaciones no me asocio con granujas me quedaré sin curro la de tres pero vamos que tenía un día de mierda me sirve es un buen chute o qué quieres un chute guapo vale que te apetece burbón vodka tequila sorpréndeme bien a ver que tengo por aquí de acuerdo toca prepararle un trago a brandeis vale a mira vamos a ser es un simulador de bar por lo que veo jajajaja hacia donde apunto ves algún nodo de alma interesante numen e what nodo de alma que numen vaya mi última musa habrá calucado a ver si puedo contactar con una nueva que cojones ajá no tú que cosechas sensaciones otórgame tu gracia deje tus hijos tus hilos rojos y guía a mi mano para que conecte con la emoción soterrada eso debería bastar qué cojones está pasando ahora si puedes oírme trata de agarrar una botella y moverla vale un clic para pillar la otra para saltarla muy bien mientras la sostienes puedes mantener clic pulsando y mover a cero lados para verter su pantalla vale uyuhuu ostia que difícil ay 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 que difícil pero dios mio vale si lo muevo a la derecha pero y para volverla a poner ostia que complicado tío en serio osea es muy fácil verterla pero es muy difícil volverla a poner en su sitio macho vale vale osea ah vale y si mante osea eso vale vale mira ya noto tu presencia ahora intenta visualizar el alma de nuestro cliente vale eso es ahora concéntrate en la red strings no servimos alcohol y ya usamos licores para conectar con las emociones de los clientes la idea es emular sus vibraciones para que saboreen, padezcan o contemplen los sentimientos básicos de su alma joder esto es bueno realmente es un par de toda la vida todos los camareros dicen las mismas mierdas eh tampoco tampoco nos flipemos mucho trata de leer el alma de Brandeis estos son los estados que tienen soterrados ahora mismo sus nodos de alma orgullo ansiedad y remordimiento si tu has curso sobre ello es para leer una breve descripción ahora saquemos a la luz una de sus emociones dormidas aquello que viertas en su vaso se reflejará en el disco del alma what cada licor tiene un efecto diferente desde arriba abajo izquierda derecha tiene un efecto diferente no entiendo nada haz que el disco del alma coincida con un nodo de alma así conseguirás una copia digna del red strings si quieres practica hasta que le pilles el truco así mejor si te pierdes puedes informarte sobre los mercados de la libreta eh a ver vamos a mirar un poco bourbon gracias a su concentración de centeno mayor que el resto de bourbon del mercado este licor dejará en tu lengua una impresión intensa hasta que su retrogusto eleve tu alma a gotas para esto aumenta el alma vodka bisal pese a su apariencia y suavidad el paladar de este vodka de alta calidad ligeramente dulce y granulado farcina a todos los niveles a medida que emergen sus sutiles y terrorosos aromas de cáscara tú sí que se sumergirá hasta el más profundo de tus impulsos vale orgullo, ansiedad y remordimiento pero aquí no dice nada más ¿qué? no entiendo de... bueno el abuelo del torturado es un jefe mafioso que viene en desgracia ¿qué es todo esto, tío? jajaja este era de los más antiguos no, no, no a ver, yo voy a... yo que sé a ver, entonces si mantengo pulsado a ver ah, vale cojo un hielito y lo dejo aquí de buen rollo vamos, como un señor a ver, vamos a intentarlo a ver ehhh se está yendo hacia la izquierda ah, vale tengo que hacer que suba o que baje pues espera, ya que estoy yendo para allá voy a seguir tirando para ir a la derecha al remordimiento ay joder, que difícil me cago en la madre que lo pague ya uy, creo que me ha pasado lo que no sé es cuál es lo que baje y cuál es lo que sube no, esto sube a ver pues esto bajará, espero porque si no vale uy, se está llenando demasiado esto se va... no se puede meter más ¿y cómo lo hago para Renica? ay albater, hostia vale, vamos a intentarlo otra vez va a ver, pues esto es fácil o sea para... porque solo tengo que subir en teoría, ¿no? o sea este era para subir, ¿no? pobreza, era para bajar porque solo necesito subir y ya está me puedes llevar una copa cada cubito reduce el tamaño del disco del arma, vale vale, entonces ahora hay que bajarlo un poco y para bajarlo eh... este era no, mierda, 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 mierda ay, tranquilo joder, qué complicado tío qué complicado sois hijos de puta ay, ay, ay vale, pues este para bajar ay, mierda no, este no era para bajar, ¿no? oye ah, sí, ahí bueno, menos mal, ¿no? ostia ha costado, pero lo hemos conseguido ¿Por qué has tardado tanto? ¿Has tenido que buscar, musa de nuevo? Jaja, sí, perdí la inspiración y quería preparar una copa digna de tu refinado paladar. Tú que cosechas sensaciones, otórgame amigo un buen pedo. Eso, eso es lo que queremos todo, un buen pedo. A ver si te ríes después de beberlo, ya sabes que siempre doy en el clavo. Lo sé, pero a ver en qué clavo das hoy. ¡Oh, qué bien me has sentado! Donovan, ¿te gusta? Has servido de Brandes una copa de orgullo, hilo rojo. Vale. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Vale? So what? No entiendo muy bien. Ah, vale, hay otra cosa aquí. Pero no entiendo... ¿Te gusta? Ya te digo, tan refrescante que hasta he olvidado la paliza que me ha dado el bot policial. También debería mencionar que, además de un paseo en coche patrulla, este curro me ha aportado una bonita suma de bitcoins. Hombre, ahí también hay bitcoins, ya. Teníamos que haber empezado a borrar bitcoins nosotros, ¿verdad? Ah, sí, ¿y eso? Bueno, digamos que no me pilló tan de sorpresa que Vega me entregase a la pasma. Odio que mis clientes no me digan claramente para qué me quieren. Así que, en cuanto me líe algo, le dije a Centauro que esta noche hackearía el servidor de tráfico del Distrito Norte. ¡Me contrataron para borrar un par de paquetes de datos del servidor! ¡Eso disparó un par de alarmas y...! ¡Hostias! ¿Pero qué? ¡Está cerrado, señorita! Uy, 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 esta señorita parece... parece drogada. Parece una drogadicta. No es una borracha, Brandeis, es un androide. ¡Ah, pensaba que era una fangirl con implantes! Sí, una fangirl tuya, cabrón. Haz que se incorpore, a ver si vemos qué le pasa, ¿quieres? ¡Enseguida, señor! Hola, ¿quién eres? Uno, ocho, cuatro. ¿Uno, ocho, cuatro? ¿Te dice algo, Donnie? Me está muy mal estado. Diría que es una unidad a cara de Supercontinent LTD. Limiten. Aún no las han lanzado al mercado, por lo que he oído. De momento, solo operan de forma interna en Supercontinent. ¿Y qué coño hace aquí? Ni idea. Según los rumores, son los primeros androides capaces de tomar decisiones éticas tras examinar todos los factores en un juego en la vida del sujeto. Mi estado emocional, impacto social, repercusiones económicas, riesgos legales. ¿Cómo sabes tanto de eso? ¿Y por qué no me lo habías contado nunca? Soy un broker de información, amigo. Comparte lo trivial, vende lo relevante. Pensaba que éramos un equipo. Exacto, por eso te cubro las espaldas. Saber demasiado podría comprometer tu seguridad. Muy bien dicho. ¿Y si alguien te torturase para sacarte información? Si eso pasa, me matarán, porque no tendré con qué negociar. Mejora humana en peligro. Me gusta poner voces raras. Hostia, eso me ha dado mal rollo. Voy a entrar. Oye, espera. ¿Vas a conectar tu sistema nervioso a esta fábrica de petardos? No te preocupes, que no profundizaré demasiado. Solo quiero echar un ojo a los bancos de memoria. ¿Quieres saber qué narices le pasa a la cara esta o no? Sí, pero no corras riesgos. Me irá bien. Ya me pagarás luego por la información que consiga. ¿Pagarte? Somos un equipo. Es por tu bien, cariño. Uy, uy, uy. ¿Ahora qué es esto? Hola, mundo. Saludos a cada uno, chocotra. Te doy la bienvenida a tu trabajo. La división H-Corps de Supercontinent Limited espera a ti excelencia en la creación de los mejores humanos. Por favor, familiarízate con el área de trabajo hasta que estés a gusto. Avísame cuando estés a punto para aceptar tareas. Sí, señor. Gracias. A ver, vamos a mirar estas que son. Aquí hay una mesa. Esto es un torno de cerámica. En él puedes modelar a mano órganos y miembros para tus clientes. Joder. Quiero un pene más grande. Esta es la wiki oficial transhumanista de H-Corps. En ella puedes estudiar las diferentes mejoras y seleccionar una para crearla en el torno de modelado. Esta interfaz muestra los datos de tu cola de clientes. En ella puedes dar seguimiento al progreso de tus clientes y a su satisfacción postoperatoria. Vale, aquí hay un ventilador. Aquí hay un ventilador. Eso también lo he visto. Este lo hemos mirado. Esto es una puerta. Este es el quirófano. Aquí recibirás a tus clientes y les instalarás las mejoras necesarias. ¿Estás a punto para recibir clientes? Venga, vamos. Perfecto. Ahí va el primero. Uy, uy, uy. Mira su mini pene. Tiene una pilira mini, 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 mini pene. Jejeje. Me hace gracia. Estás a punto para leer el archivo de cliente. Haga lo que haga. No consigo aumentar mi número de followers. Ayúdame, por favor. Cosplayer, ¿en serio? También podemos hacerlo. Pero eso, ¿y con un módulo puedes aumentarlo? O sea, yo puedo hacer, aumentar mis, mis, mis suscriptores. Así, metiéndome un chip. Vale, ¿y cómo se supone que hago esto? ¿Y salen módulos? No tengo más piezas en existencia. Vale, pues vamos a ver si producimos piezas para followers. Usa la wiki, vale. Sí, 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 sí. Aumenta tu carisma en las redes sociales online. Supongo que es eso, ¿no? Aumenta tu capacidad de persuasión. No, 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 no. Sí, atractivo sexual. Eso me gusta. Decida de aceptación social. Apaga tu conciencia social. Este es el eje de diseño. Esto es un bloque de biomateria. Puedes usar el torno para convertirlo en una mejora útil. Parece una maquinita de estas partes de dibujitos de musiquita de los niños pequeños. Para que el torno gire, haz clic repetidas veces. Cuando el torno gane velocidad suficiente, usa la mano derecha para dar forma a la biomateria. Esto tiene que ser muy complicado para un manqui como yo, la verdad. Pulsas los botones del dispositivo de tu derecha para... 1. Coger una herramienta adecuada para el patrón elegido en la wiki transhumanista. Vale. 2. Deshacer tus últimas acciones y corregir errores. Así el bloque de biomateria regresará a un estado anterior. 3. Reproducir temas musicales que aumentarán tu concentración. 4. Entregar una pieza finalizada o salir del torno. Experimienta tanto como necesites. Recuerda, haz clic repetidas veces para que gire el torno gane. Que si, va. Venga, va. Voy a usar esta, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Ah, vale. Está gire el torno. Hostia, hostia, hostia. Tranquilo. Bien, vale. Quizá ha ido muy rápido. Eh, tranquilo. ¿Qué? No, 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 no. Fuera. Apaga. Apaga. ¿Pero por qué? A ver. Vale, tranquilidad. Es que no entiendo muy bien. Así lentito, lentito, lentito. ¿Vale? ¿Pero por qué no puede moverse más rápido? Ah, qué difícil, tío. Pero no puedo, no llego, no entiendo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora, ahora va rápido. ¿Esto qué es? Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, joder. Sí, 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 mira, nena, qué bien, qué bien, qué bien. Oh, sí. Qué difícil, tío. Qué complicado. Qué complicado. Eso verde que es, que ya está bien. Que ya se puede completar. Vale. Qué complicado. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Yo lo veo súper chupi. Yo creo que ya está. Producción completada, la hechicera. Bien hecho. Vale, ahora podemos poner el coso. ¿Estás a punto? Vamos a instalar modos. Ahí, ahí, en el pene. En el pene, ponselo. Bueno, era una chica que era porque era una cospellerada. Tu cliente será más popular en internet. Yuhu. ¿Pero eso hará que sea más feliz? Nadie lo sabe. Este tiene un ojo biónico. Es como vegeta. Este es a punto. A ver, vamos a leer el archivo. Necesito más inversores para todas mis startups. Mis ideas son cool. Pero no consigo convencer a gente suficiente de que aporte funding. Funding es dineros. Dineros buenos. Capacidad de persuasión. Venga, vamos a ver. Esto es muy complicado para mí. Que esto es muy difícil, tío. Esto es para gente muy pro, primo. A ver. Venga, va. Vamos a darle. Su, 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 su. Dame, dame, primo. Dame. Te corto un poquito por aquí. Un poquito para allá. Mira cómo lo meto, primo. Uy, necesito algo más delicado. Me parece. Necesito cambiar de elemento. Oh, sí, sí. Mira, 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 mira. Mira cómo te... Mira qué liposucción más guapa, prima. Mira qué liposucción te estoy haciendo. Oh, sí, sí, nena. Venga, joder. Ya está, ¿no? Vale, voy a ir abajo. Abajo no... Es que es un poco raro porque... A ver. O sea, es un poco raro porque el modelo de abajo estaba... No, esto no va. Qué raro. Ahora, este sí. Ahora sí, primo. Pues eso, que de abajo estaba como demasiado... Demasiado vacío, ¿no? Yo lo doy por completo. Eso no parece muy útil. Seguro que lo lo... Ah, yo qué sé. Voy a intentar otra vez, ¿va? Vale, a ver. A lo mejor es que me he pasado cortando lo que puede ser. Ah, vale, ya lo pillo. Pero voy a usar... Vale, ha sido culpa mía que antes he cortado sin... Estaría bien que me dieran... Varios tamaños, ¿no? Hay que decidir. Es como... Me da la sensación de que es como... Hacer de... Una... Una liposucción. Ahora sí, hoy qué bonito ha quedado esto, prima. Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora perfecto. Ahora perfecto. Producción completada. El visir, bien hecho. Pues ahora, vamos a hacerlo. Venga, ahí está el módulo en el pene. No, el visir. Ahí. En el pene, en su prepuciete. La persuasión es clave para seducir a los poderosos. Pero un gran poder puede llevar a ambiciones aún mayores. Espero que le afecte de forma positiva. ¿Estás a punto de operar? Vamos a ver. Estoy tan harto del odio de internet que temo no volver a escribir jamás. Necesito recuperar la inspiración. Vale. Vale, este será, ¿no? O atractivo sexual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este. Pues venga, vamos a hacer aquí un poco de un trabajo manual. Uy, qué difícil esto, ¿no? A ver, voy a empezar con este. Quiero el... Este. Ahí, vamos a darle marcha. Vamos a darle marcha, prima. Vamos a darle marcha. Uy, uy. Muy bien. Muy bien. Uy, uy. Por el momento está bien, del 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 momento está bien. Vale, ya está. Perfecto. Producción completada. El amada madrina. Bien hecho. Pues ahora, ahí está el almódulo. Hada madrina. Vale. A ver, metes en el penecito, hombre. Es que es más divertido. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Van interpretando todo cuando ves. ¿Estás a punto de... ¿Estás a punto de... Para operar? A ver. Haga lo que haga, no consigo aumentar mi número de followers. Ayúdame, por favor. Oh, este es el que ya habíamos tenido. Mis followers han aumentado lo bestia, pero también los haters. Es insoportable. Vale. A ver. Vale. Este... Aumenta, ¿no? Anula la ambición. Apaga tu conciencia social. ¿Y esto cómo lo hago ahora? ¿Trabajos completados? Ah, no. Vale. Vale, yo ahora que hago. También los haters. Es insoportable. A lo mejor es lo de... A lo mejor lo que ya hemos hecho de... Estímulos negativos. Nada madrina. Ahí. Ignorar los haters no hará que otros se quiten... Se quiten... Los se quitan más. Bueno, este. ¿Otra vez? ¿Estás a punto? A ver. Oh yeah, esto funciona. He conseguido inversiones de 6 lígidos. Pero si quiero que mis startups sobrevivan, necesitaré aún más. Tú sigue currándotelo. Vale, ¿y este qué necesito ahora? La capacidad de dispersión ya tenemos. Anula la ambición y la sed de poder. Podemos hacer este y darle una rana de esas. O tu conciencia social. ¿O podemos darle la hechicera para ambientar su carisma en las redes sociales? Vamos a hacer una rana. A lo mejor con la rana, al no tener ambición, tanta ambición, se conforma con lo que tiene. Eh, eh, tranquilidad. Tranquilidad, pueblo. Vale. Vale. Vale, esto está... Esto es más que un juego de simulador de bar. Parece el operaciones, ¿verdad? A ver... Uy, 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 que me cargo. Que me cargo lo que no me tengo que cargar. Vale. No, introducir esto aquí de buen... Uy, uy, uy. Que me cargo algo que no debería cargarme. Vale, perfecto. Erfe, ahí. Vale. Ya está. Bien hecho. Vale, vamos a poner la rana, este señor de pene medio. Y están las módulos. La rana y están las módulos. Yeah. Libre de la venda de la ambición, puede que empiece a ver por primera vez su vida. Del archivos. Qué ironía, ahora que tengo un espacio seguro he perdido el contacto con la realidad y ya no puedo criticarla. Necesito otra solución. Jódete. A ver. Elimina la necesidad de aceptación social. Agrega la ambición, apaga tu conciencia social. Le ponemos una hechicera. Que es como... Que es una cosa que, no sé, mezcla a la otra. No lo sé si es una buena idea, pero qué pasa. Mi vida es muchísimo más sencilla desde que no tengo que tratar con ciberacosadores. Lo malo es que estoy muy lejos de llegar al top de cosplay. Joder. Pesada, ¿no? De persuasión. No sé si le hemos metido un... Un visil ya a esta tía. Pero le podemos meter un visil para tener persuasión. Y que compensar a la gente de que le siga. A ver, ¿tú qué? ¿Estás a punto para operar? A ver, ¿qué le pasa a este? He ganado muchos admiradores, pero también mucho más odio. No quiero popularidad, sino tranquilidad. ¡Qué pesado! Eliminar la necesidad... Apagar tu conciencia social. No. Eliminar la necesidad de aceptación social. Vamos a intentar este, a ver si esto le ayuda al colega. A ver, voy a empezar con esto. No, quiero el... este. Vamos a poner a marcha el motor y... ¡Yuhuu! Esto es grasa. Esto es tu grasa. Esto son las pizzas que te has comido. Son las hamburguesas. Es las chocolatinas. Vale. 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 Perfecto. Venga, va, que no queda nada. Ya está. Perfecto. Vamos. Vamos a meterle el templo a este en el pene. En su enorme miembro viril. La rana, ¿no? El templo. Si lo hace por el reconocimiento, seguro que le ayudará. Sin embargo, si lo hace por vocación, volveremos a verlo. He conseguido que un montón de famosos hablasen de mí en las redes, pero sigo sintiéndome en material de segunda. Necesito fans. Joder, qué pesada, tío. ¿Qué hacemos? ¿Le damos otra hechicera? ¿Se puede meter...? ¿Le podemos meter otra hechicera? ¡Ay, fans a saco! Ahora tu cliente será más popular en internet. ¡Yo quiero eso también! ¡Métanme un poco de eso también, guapo! A ver. No es que me preocupe lo que piensen de mí. El tema es que ver tanto odio en el mundo me afecta mi voluntad de compromiso y eso me tortura. Eso es el conciencia. Apagar la conciencia. Creo que es la última. Apagar tu conciencia social. Eso. Venga, vamos a por ello. No... Este. Uy, esto... A ver... El motor en marcha. Vale. Bien. Sí, 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 sí. Nena, dámelo todo, nena. Dámelo todo, nena. Quiero ponértelo todo verde. Verde tus ojos como tus ojos. Verde. Verde. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Que me he cargado algo. Ay, que me he cargado algo. Espera. Puedo volver para atrás, me parece. Ay, ay. No. O sí. No sé si va a funcionar. Ay. Sigamos para atrás. Digo, para delante. Para atrás no. Para atrás no es buena idea. Venga. Vale. Pues esto ya está acabado. El cascarón. Bien hecho. Vale. Pues vamos a meterle el cascarón en el pene. Este tío va a tener más módulos en el pene que, vamos, que la puta hostia. El cascarón. Tomar distancia al respecto a los problemas sociales pueden curar el alma. Bien. A ver qué le pasa a esta hora. Oh, mis followers han aumentado el bestia, pero también los haters es insoportable. Ay, qué pesada eres. Pues, había uno que era de... Hada madrina, ¿no? Vamos a meterle otra hada madrina de esas. ¿Otra vez? Esta tío no... Ay, dios mío. A lo mejor lo que tenemos que hacer es que se olvide de estas gilipolleces. Eliminar la necesidad de aceptación social. ¿Esto tenemos? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. All ready and stop. Venga, vamos a darle. Y al final, yo qué sé. Has hecho un trabajo excelente, a cara 184. Gracias, señor. Prepárate para una nueva tanda de clientes. En esta nueva tanda se incluyen clientes etiquetados como ejecutivos de supercontinent LTE. Cuando llegue un cliente de tal perfil, instálale aquello que te pida. No estamos en posición de juzgar a nuestros propietarios. Entendido. Si quieres, puedes revisar el archivo de nuevos clientes. Avísame cuando estés a punto para operarlo. Bueno, chicos, pues creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Espero que os esté gustando The Red String Club. De momento tiene buena pinta, pero veremos a ver, veremos a ver. En fin, espero que os guste. Dale un like si es así. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.